Alrededor 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 Perrito 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Agrio 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 Saltar 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 Clima 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 Huevo 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 Cuaderno 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 Leche. Estudiante. 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 Alrededor. Alrededor. Perrito. Perrito. Me gusta. Me gusta. Agrio. Agrio. Saltar. Saltar. Clima. Clima. Huevo. Huevo. Cuaderno. Cuaderno. Leche. Leche. Estudiante. Estudiante. Conducir. 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 Amarillo. 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 Cuando. ¿Cuándo? Gato 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 Beber 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 Hen 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 Pasar 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 Jugar 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 Ventoso 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 Seguro 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 Conducir Conducir Amarillo 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 Cuando Cuando Gato 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 Beber 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 Hen Hen Pasar 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 Jugar 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 Ventoso 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 Seguro Seguro Salón Salón de clases Salón de clases Salón de clases de clases Bueno 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 enviar 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 delgado 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 pobre 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 vender 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 borrador 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 pequeña 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 cuerpo 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 rodilla 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 Salón de clases Salón de clases Bueno Bueno Enviar Enviar Delgado Delgado Pobre Pobre Vender Vender Borrador Borrador Pequeña Pequeña Cuerpo Cuerpo Rodilla Rodilla Hacer 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 Excusa 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 Estudiar 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 A A A A A A Enseñar 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 Cuerpo Corto Corto, 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 pulgar, 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 pulgar. Responder, 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 visitar, visitar. Visitar, ahora, 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 ahora. Hacer, hacer. Excusa, excusa. Estudiar. Estudiar. A. A. Enseñar. 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 Corto. Corto. Pulgar. Pulgar. Responder. Responder. Visitar. 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 Ahora. Ahora. Picar. 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 Pedir. 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 Inder. Dr. Ir. Ayuda. Ayuda 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 Ver 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 Encontrar 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 Bajo 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 Bajo. Cuello. 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 Enojado. 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 Barato. 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 Picar. Picar. Pedir. Pedir. Ir. Ir. Ayuda. Ayuda. Ver. Ver. Encontrar. Encontrar. Bajo. Bajo. Cuello. Cuello. Enojado. Enojado. Barato. Barato. Mojado. 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 Bonita. 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 Dar. 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 Antiguo. 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 Caminar. 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 Captura. 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 Captura Cambiar Sonreír 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 Pantalones Obtener 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 Mojado Mojado Bonita Bonita Dar Dar Antiguo Antiguo Caminar Caminar Captura Captura Cambiar 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 Sonreír 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 Pantalones 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 Obtener Obtener Falda 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 Seguir 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 Lápiz 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 Tijeras 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 Joven 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 Movimiento 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 Hornear 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Piso 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 Falda Falda Seguir Seguir Lápiz 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 Cara Cara Tijeras 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 Joven 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 Movimiento 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 Hornear 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Piso 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 Antes De Antes De Antes De Antes De Perro 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 Morir 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 Jalar 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 Esperanza 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 Madre 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 Boca 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 Abierto 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 Por 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 Seco 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 Antes De Antes De Perro 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 Morir 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 Jalar Jalar Esperanza 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 Madre Universidad Violeta Madre Hom besar Boca. Boca. Abierto. Abierto. Por. Por. Seco. Seco. Completo. 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 Amor. 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 Oso. 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 Libro. 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 Arroz. 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 Hormiga. 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 Marrón. 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 Cepillo. 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 Cerro. Cerdo. 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 Pie. Pie Pie Completo Completo Amor Amor Oso Libro Libro Arroz Arroz Hormiga Hormiga Marrón Marrón Cepillo Cepillo Cerdo Cerdo Pie Pie Empujar 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 Camisa 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 Sediento Sediento Siempre 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 Temprano Detrás 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 Vaca 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 Descanso 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 Guay 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 Llegar 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 Empujar Empujar Camisa 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 Sediento Sediento Siempre 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 Temprano Temprano Detrás 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 Vaca 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 Descanso 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 Guay 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 Llegar 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 Utilizar 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 hablar escucha escucha silla freír 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 lavar 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 otoño 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 atras atras cerdo cerdo mira 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 utilizar utilizar trabajar hablar hablar escucha escucha silla silla freír 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 lavar 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 otoño 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 Dormir Bastante 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 Hija Paga 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 Correcto 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 Pegamento Pegamento Poner 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 Codo Codo Agua 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 Bastante 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 Hija Hija Paga 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 Correcto 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 Pegamento 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 Poner 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 Comer Comer Codo 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 Agua 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 Dedo Dud Del Pie Pensar 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 Correo 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 Mano 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 Fácil 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 Cena 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 Cabra 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 Jumpan 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 Delfin 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 Sostener 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 Dedo del pie Dedo del pie Pensar 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 Correo 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 Mano Mano Sostener Delfin Fácil Delfin Fácil Delfin 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 Jumpan Delfín Sostener Espectáculo Espectáculo Estómago 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 Disfrutar 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 Bicicleta 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 Cortar 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 Sombrero 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 Sueño 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 Gritar Gritar Gritar. Gritar. Fuerte. 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 Regla. 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 Espectáculo. Espectáculo. Estómago. Estómago. Disfrutar. Disfrutar. Bicicleta. Bicicleta. Cortar. Cortar. Sombrero. Sombrero. Sueño. Sueño. Gritar. Gritar. Fuerte. Fuerte. Regla. Regla. Danza. 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 Sobrina. 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 Sucio. 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 Enfermo. 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 bombero afuera dulce verde 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 anillo 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 espere espere Espere. Danza. Danza. Sobrina. Sobrina. Sucio. Sucio. Enfermo. Enfermo. Bombero. Bombero. Afuera. Afuera. Dulce. Dulce. Verde. Verde. Anillo. Anillo. Espere. Espere. Juntos. 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 Tío. 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 Salado. 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 Hervir. 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 Alabanza. 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 Rojo. 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 Lección. 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 Detener. 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 Presente. 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 Tener. 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 Juntos. Juntos. Tío. Tío. Salado. Salado. Hervir. Hervir. Alabanza. Alabanza. Rojo. 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 Presente. Tener. Tener. Nublado. 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 Saber. 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 Malo. 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 Ratón. 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 Nariz. 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 Matar. 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 Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. caballo 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 enfermos 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 alto 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 nublado nublado saber saber malo malo ratón ratón nariz nariz matar 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 tal vez tal vez tal vez caballo 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 enfermos enfermos alto 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 ven 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 r pierna 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 esper recoger enfermera 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 Hombro Rápido 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 Pez 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 Alegre 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 Agradable 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 Gestar 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 Ven 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 Pierna Pierna Recoger Recoger Enfermera Enfermera Hombro 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 Rápido 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 Pez Pez Hombro Alegre Y O Estar, estar, corbata, 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 hijo, 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 calentar, 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 calentar. zorro, 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 zorro. amigo, 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 amigo. patata. 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 reunirse. 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 nunca. 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 trabajo. 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 conjunto. 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 corbata. 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 hijo. calentar. 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 zorro. zorro. amigo. amigo. patata. patata. vaca. reunirse. 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 nunca. trabajo. Trabajo Conjunto A través de Largo Difícil Difícil Almuerzo 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 Desayuno 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 Rana Otra vez Escritorio 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 Profesor 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 Mantener Mantener A través de A través de Largo 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 Difícil 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 Rana 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 Empezar 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 Risa. Solo. 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 Gris. 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 Vestir. 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 Feliz. 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 Serpiente. 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 Fútbol. 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 Tigre. 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 Volar. Volar. Empezar. Empezar. Risa. Risa. Solo. Solo. Gris. 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 Feliz. Feliz. Serpiente. Serpiente. Fútbol. Fútbol. Tigre. 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 Oreja. 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 Gracias. 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 Badminton. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Tenedor. 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 Cocina. 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 Ojo. 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 Diente. 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 Púrpura. 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 Limpiar. 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 Oreja. Oreja. Púrpura. Púrpura. Gracias. Bádminton. Bádminton. Lo siento. Lo siento. Tenedor. Tenedor. Cocina. Cocina. Ojo. Ojo. Diente Diente Púrpura Púrpura Limpiar Limpiar Tenis 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 Invitación 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 Padre 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 Llenar 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 Muy 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 Chaqueta 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 Escribir 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 Comprobar 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 Rico 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 Gorra 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 Tenis. Tenis. Invitación. Invitación. Padre. Padre. Llenar. Llenar. Muy. Muy. Chaqueta. Chaqueta. Escribir. Escribir. Comprobar. 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 Rico. Rico. Gorra. Gorra. Llamada. 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 Sentar. Sentar 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 Hermoso 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 Dentista 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 Comprar 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 Familia 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 Grueso 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 Querer 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 Abajo 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 Corres 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 llamada sentar hermoso dentista comprar familia familia grueso grueso querer querer abajo abajo correr correr bolso 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 frío 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 cerrar 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 Cerrar, cerrar, pintar, 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 crecer, crecer. Crecer, crecer, vegetal, 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 amargo. Amargo, amargo, amargo. Terminar, 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 terminar. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Sobrino. 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 Bolso Frío Cerrar Pintar Crecer Crecer Vegetal Vegetal Amargo Amargo Terminar Terminar Pedir prestado Pedir prestado Sobrino Sobrino Ausente 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 León 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 Carne Carne De Vaca Carne De Vaca Pato 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 Sándwich 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 Grande. Grande. Pimienta. 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 Genial. 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 Sensación. 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 Ausente. Ausente. León. León. Carne de vaca. Carne de vaca. Pato. 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 Plato. Sandwich. 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 Grande. Grande. Pimienta. Pimienta. Genial. Genial. Sensación. Sensación. Puerta. 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 Necesitar. Necesitar. Necesitar Necesitar Tía 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 Giro 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 Leer 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 Dibujar 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 Lento 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 Vivir 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 Tomar 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 Comienzo 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 Puerta Puerta Necesitar Necesitar Tía Tía Giro Giro Leer Leer Dibujar Dibujar Lento Lento Vivir Tomar 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 Comienzo Comienzo Punto 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 Comida 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 Caramelo Caramelo negro conejo 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 llorar 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 caliente 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 dedo 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 tratar 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 punto punto comida comida caramelo caramelo soplo 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 negro negro conejo 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 llorar 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 caliente 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 dedo 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 tratar 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 mermelada 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 pollo 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 Triste. Llevar. 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 Azul. 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 Abuelo. 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 Feo. 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 Ambos. 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 Reloj. 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 Pollo. Triste. Triste. Llevar. 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 feo ambos flor reloj reloj perder 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 costoso 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 azúcar 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 Pecho. Pecho. Cambio. 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 Cuchillo. 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 Contar. 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 Elefante. 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 Decir. 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 Débiles. 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 Perder. Perder. Costoso. Costoso. Azúcar. Azúcar. Pecho. Pecho. Cambio. 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 Elefante. Decir. Decir. Débiles. Débiles. Toque. 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 Botas. 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 Brazo. 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 Entender. 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 Hambriento. 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 Nadar. 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 Abuela. 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 Aprender. APRENDER SOLO ODIO TOQUE TOQUE BOTAS BOTAS BRAZO BRAZO ENTENDER HAMBRIENTO HAMBRIENTO NADAR NADAR ABUELA 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 SOLO ODIO ODIO CANTA 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 DESPUÉS 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 PERMANECER 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 ROPA 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 PREOCUPACION PREOCUPACIÓN 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 ¿Dónde? 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 Tiza. 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 Cocinar. 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 Redondo. 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 Canta. Canta. Después. Después. Permanecer. Permanecer. Ropa. Ropa. Voleibol. 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 Preocupación. Preocupación. ¿Dónde? ¿Dónde? Tiza. Tiza. Recuerde. Cocinar. 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 Redondo. Redondo. Gracias.